multitud pasos rostros sobre todo miradas hay muchas miradas miradas que buscan juzgan que manifiestan sentimientos de compasión de alegría de paz pero hay una mirada que te vuelve a la esencia que te redescubre que te pone nombre te da vuelo horizonte porque es la mirada del amor que te contempla y da sentido a tus pasos una mirada de amor hola tupac cómo está padre cómo te va bien muy bien bueno estamos aquí en el seminario con esta mirada de amor que te mira vos que me mira a mí que nos ha mirado y nos invita a seguirlo tupac in ochenta y de la diosa silla san nicolás un nombre diríamos bien latinoamericano y un apellido italiano italiano claro este que me parece que ese in ochenta y es de la parte de la región de centro de italia no hay de la región toscana toscana mi abuelo va mi bisabuelo mejor dicho es de montecatín y de italia conozco porque la misma zona también de mis abuelos mis abuelos italianos y más o menos ahí bueno y a mí me llama la atención esto no que tu nombre en bueno por lo menos en argentina no es muy común tupac a ver contar un poquito eso si bueno yo no conozco a nadie con mi mismo nombre pero bueno el nombre en realidad lo eligió mi papá yo nazco en la plata y en ese momento mi papá está estudiando estaba estudiando allá en la facultad y a la vez estaba asociado hacia las agrupaciones políticas no medio de izquierda allá por la década del 80 del 80 claro entonces la imagen en la figura mejor dicho de tupac amaru es como es un referente para esas personas que tienen esa ideología no entonces conociendo la historia además mi papá decide ponerme este nombre que bueno justamente el nombre de un cacique revolucionario de los incas porque el profesor era peruano a la vez su profesor era peruano y bueno de alguna manera lo influencia a él en elegir el nombre para mí y tu papá después se viene a vivir bueno a san nicolás claro que eso no es de rosario no no es lejos queda a 70 kilómetros de rosario en realidad se vuelve a vivir a san nicolás porque él es él es oriundo de san nicolás digamos no se fue a estudiar allá y ahí se había conocido con tu mamá con mi mamá perfecto en el medio claro pero y tu hermana menor también tiene un nombre raro si se llama irupe 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 el nombre guaraní guaraní claro ese lo elige mi mamá y el mal le gustó no el nombre elige así que tupac e irupe original en los dos lo que me decís no es una familia digamos demasiado creyente o practicar y no bueno siempre es una creencia en dios siempre hubo pero no como dijiste bueno se practicaba mi familia normalmente si había mi papá había tomado la comunión bautizada todos los sacramentos los tenían no pero no eran practicantes y vos si fuiste bautizado yo sí fue bautizado poco tiempo después de nacer bueno tomé la comunión como cualquier niño a los 10 años bueno después me fui alejando alguien te influenció te influenció alguien de la familia para ir a la iglesia no no para en la fe en tu niñez por ejemplo y no la verdad que recibí muy poco de mi familia tu abuela tampoco no yo tenía una bisabuela así que era muy creyente pero tampoco era del todo practicante no pero siempre ponerle a mi papá siempre le inculcó si lo que es la fe la oración más que nada eso de alguna manera lo recibí yo también o sea que bueno es la primera comunión la confirmación y la confirmación no la hiciste no la hice terminas la primaria y hacer la secundaria o la secundaria siempre en colegios del estado claro en la escuela normal de allá es san nicolás bueno y ahí en algún momento en tu adolescencia este digamos que digamos alejado un poco de dios hubo algún quiebre algo que realmente en tu vida este preguntó te llevó a preguntarte bueno quién soy de dónde vengo a dónde voy qué sentido tiene mi vida si realmente cuando terminé la secundaria no después de vivir una adolescencia que estaba muy alejado de dios vivía como vive el mundo no salía con amigos a fiesta tenía tuve novia también en un momento sí sentí un vacío muy grande una crisis muy profunda había perdido el sentido no de la vida me sentía realmente así como quien dice hundido no pero bueno eso fue en la adolescencia en la adolescencia así desde los ponele la crisis empezó a los 16 y a los 19 ya era un poco más 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 aguda no es decir para qué estoy acá una crisis que era este un vacío también provocaba cierta angustia hasta depresión más que nada era angustia no porque yo lo que lo que me proponía medianamente lo lograba no pero a la vez sentía un vacío muy grande dentro mío y no le encontraba el sentido a las cosas ya no no encontramos un punto de inflexión durante esa época donde en esa búsqueda de algo distinto en tu vida en un momento me invitan justamente a hacer un retiro espiritual así de jóvenes y bueno a partir de ese momento que tuvo un encuentro muy profundo con jesús con el señor mi vida empezó a tomar otro rumbo no como que ya le empecé a encontrar sentido a lo que antes no tenía empezar a recuperar muchas cosas que había perdido en esa época no muchos valores que de chico me habían inculcado realmente mi familia más allá de no ser creyentes y demás no ya tenías ahí qué edad a ella tenía 19 cuando fue así el primer encuentro profundo digamos con el señor no bueno a raíz de ese encuentro empiezo mi vida tomó otro rumbo otro rumbo que también te lleva a ser una opción de una carrera universitaria que al igual que la carrera se la había elegido antes así sí que fue la de seguridad y higiene seguridad y higiene industrial es algo muy típico para una ciudad industrial como san nicolás exacto yo en su momento como te decía en medio de esta búsqueda de todo más que nada me centraba en buscar un trabajo que me que me dé buena plata bueno la realidad no hay mucha vuelta eso sí buena plata buena planta no algo que bueno yo buscaba estudiar algo que tenga que tenga salida laboral y que me dé buena simplemente y seguridad e higiene industrial era era lo ideal para esas hiciste la carrera la terminaste la carrera así la terminé y trabajaste trabajé en la fábrica si no yo llegué a trabajar sobre higiene porque bueno en su momento ya decidí tomar la otra decisión no que pero trabajaste en que trabajé sigue en la fábrica en siderar una fábrica metalúrgica metalúrgica así como operario así fabricamos acero con varios muchachos y fabricaban acero porque todo san nicolás fabricar acero como la alma de acero pero había que hacerse flexible con el señor y si en ese momento ya yo ya había sido tocado por el señor y en medio de todo ese trabajo todo me seguía me seguía pidiendo algo que son el fondo sabía lo que era pero no estaba decidido a tomar esa decisión pero llegó un momento en que ya con la carrera terminada con bastantes años de trabajo en una una fábrica de acero este bueno decidí ser más blando y decirle sí al señor pero eso lo hablaremos sabés dónde en un ámbito muy lindo que es la capilla del seminario menor y sabés por qué porque allí vos también tenés tu trabajo actualmente en el seminario como su prefecto de los chicos del menor de cuarto y quinto año que no son tantos pero eso me lo contás sabés dónde en la capilla del seminario menor que además me gustaría que nos expliques lo que hay allí y bueno que me contés tu vocación y tu llamado en ese lugar así que vamos para allí entonces así nos contás un poquito eso y me mostras también que ahí está la imagen de san carlos de romeo patrón del seminario está la imagen y 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 El Seminario Menor Los chicos que están en el menor Que no son tantos, pero están Tienen sus misas, sus oraciones Aquí es una capilla También donde se reúne todo el seminario Cuando hay misas especiales Por eso que está la imagen del patrón San Carlos Borromeo Está la imagen emblemática de la reproducción De Cristo de Velázquez Y por supuesto la imagen de la patrona del arquidiócesis María del Rosario Patrón y fundadora de la ciudad de Rosario Bueno, aquí en este ámbito Donde vos también participás Porque sos su prefecto De los chicos del menor Entonces aquí en este ámbito Es donde yo un poco te quería preguntar Sobre la mirada de Dios Sobre tu vida Habíamos dicho que terminaste tu carrera Universitaria Trabajabas en una empresa metalúrgica En San Nicolás Y allí después de ese Retiro Teniendo casi 19 años Comenzás a participar en un grupo millonero Es así Claro Empecé a participar en un grupo de misioneros Con muchos jóvenes Con hermanas también de la misericordia Fuimos a misionar a varios lugares Al norte A misiones A corrientes Y bueno Y en esos momentos De entrega De servicio Era cuando Iba sintiendo más profundamente Que el Señor Me estaba pidiendo algo más Ya antes había percibido O había deseado también El sacerdocio Había hablado con un sacerdote Y todo Y él me aconsejó que lo rezara Lo vaya discerniendo A lo largo del tiempo Y vaya pensando realmente Si esa era mi vocación Claro Porque efectivamente Vos participabas de grupos juveniles Ahí en la iglesia catedral de San Nicolás Y esos grupos milloneros Qué interesante Lo hacían en verano Era claro Durante el año Nos reuníamos varias veces Con los jóvenes Con las hermanas Y en el verano Casi siempre La primera quincena O la segunda quincena de enero Viajábamos Y misionábamos En una comunidad así específica Claro Pero bastante lejos ¿No? En el norte argentino Lejos Mucho calor Pero a la vez Con mucho entusiasmo Y muchas ganas De llevar el mensaje Y zonas muy humildes De aborígenes De pobres En general sí Gente muy pobre Muy carenciada Pero bueno Nosotros más que nada El deseo era De llevar a Cristo ¿Y qué descubriste En la misión? Porque la misión Nacía en evangelización Promoción humana También Ayuda Claro Siempre llevábamos Algún material O comida Alimentos O ropa para los chicos Siempre había muchos chicos En situación de pobreza Pero más que nada Pero más que nada Descubrí la necesidad De Dios De la gente Que eso fue también Lo que me fue alimentando Y despertando Este deseo Que te había comentado antes Y ahí fue donde Se fue madurando En las misiones estas Yo creo que sí Que es un momento Clave También para Tomar la decisión ¿No? De entrar al seminario Fue algo que En esos momentos El Señor Se valió En esos momentos También para Para hablarme Estamos hablando De que vos tenías ¿Cuántos años? Y ahí ya tenía 21 Hasta los 24 más o menos Fui todos los años A misionar Ajá O sea que Pero la decisión De querer entrar al seminario Se da a los 24 años Claro Yo decido Entrar al seminario A los 24 Antes lo venía Desde los 20 años Tenía esa inquietud Que primero la empecé sintiendo También en otro grupo De jóvenes En el cual participaba Y bueno Realizaba varias actividades Pero la misión Te marcó a fuego Y la misión Sí, fue algo Que me tocó Muy a fondo Y hay una cosa Que dijiste Que bueno Te acompañaban Entre otras personas Las hermanas De la misericordia Que es una congregación religiosa Y vos me hablaste mucho De que la misericordia De Dios Ha tocado tu vida De una manera especial ¿No? Sí, la misericordia Yo creo que es la clave Es el rostro Que me mostró Dios De Él Se dio a conocer Mediante la misericordia Porque como te contaba Antes La adolescencia La viví muy alejada De la iglesia Prácticamente desde la primera comunión Que yo no iba a misa A misa era por algún aniversario De fallecimiento Y demás Pero no era practicante Así que te podés imaginar Lo que fue ese tiempo Vivido lejos del Señor ¿No? Entiendo Realmente Realmente se aleja Cae en pecado No, porque el mismo Cristo No, porque el mismo Cristo Es así Uno muchas veces Descubre sus límites ¿No? En este proceso vocacional Descubre Se descubre débil Se descubre Realmente necesita de Dios Para ser como Él Pero bueno En el día a día Uno intenta Intenta hacerlo Ser paciente Ser paciente y humilde De corazón Digamos Está marcando tu vida Quizás porque En tu adolescencia O hasta el encuentro Con Jesús Había mucho de veleidoso De rebelde Y siempre Se marcó mucho La rebeldía En la adolescencia Pero bueno A raíz del encuentro Justamente Fue que descubrí Claro Fue sanando Fue sanando Y se va sanando ¿Y hay algún Algún santo especial Como testigo De la fe Que te llegue? Yo creo que San Francisco Así ocupa un lugar Muy importante En mi vida Porque fue el primer santo Que conocí Digamos Conocí más su vida Más profundamente Y bueno Él justamente Habla también De la humildad De la alegría espiritual La libertad interior Desde la pobreza Desde la pobreza Y como es tu relación Porque a veces Cuando uno tiene Un santo como modelo Un testigo de la fe Tiene una relación Muy cercana Muy íntima Más allá de que Él haya vivido Hace 800 años o más Uno en realidad En esa comunión De los santos Lo tiene muy cercano Claro Bueno San Francisco Y varios santos Yo siempre le rezo Le rezo Más que nada A la virgen También Pero bueno Con San Francisco Sí Siento Siento mucha admiración Hacia su persona Por todo lo que Lo que hizo Durante su vida Y lo que sigue haciendo Hoy en día De hecho El Papa también Tomó su nombre Y bueno Y tu servicio Digamos Ahora en este momento Aquí en el seminario Tu apostolado Es ser su prefecto De la comunidad Del seminario menor Pero También hiciste Apostolado En años anteriores Con En una capilla Sobre todo Con jóvenes Que estaban en problemas Más de drogadicción ¿Verdad? Sí Va en Rosario En la zona sur En la parroquia del Valle Estuve ahí acompañando Un grupo de jóvenes De entre 13 y 17 años Que bueno Vienen una situación De calle Se puede decir Que están alejados De sus familias Y que bueno Por la sociedad Por el entorno En el que viven Han caído también En la droga Algunos en la delincuencia Es una realidad Por ahí muy dura Muy cruda Pero bueno Uno intenta también Dar respuesta A eso que se le presenta Claro Bueno Porque de eso De ese apostolado O de otros apostolados Que hiciste ya Como seminarista Y del que estás haciendo Actualmente Con los chicos Del seminario menor Claro Aquí Bueno Nos vas a hablar Pero caminando Un poquito Ese escenario Que es el seminario menor De acá Que es otra parte Del edificio inmenso De este seminario Así que vamos un poco A conocer el seminario menor Y me contás un poquito Tu trabajo con ellos Y también Lo que fue tu trabajo Del apostolado Allí en la parroquia del Valle Bueno ¿Vamos yendo entonces? Muy bien ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos que están Las aulas de los chicos Del seminario menor Después está La sala de televisión Está la sala de computación El patio de ellos No son muy numerosos En las aulas Pero habrá unos Son trece en total Trece en total De primero a quinto año De primero a quinto año Bueno Que estudian humanidades Con una orientación vocacional Claro Lo que no quiere decir Que después Entren en el seminario mayor ¿Verdad? Te quería preguntar ¿Cómo es tu experiencia De ser sub-prefecto Del menor? Del menor Una experiencia nueva ¿No? Es muy linda Es muy gratificante También porque Los chicos Reciben lo que nosotros Podemos dar Junto con el padre Javier Que es el formador Y Juliano El otro sub-prefecto A la vez Uno recibe mucha gratitud De parte de ellos ¿No? Como que Bueno Ellos Sí ¿Y tu tarea específica ¿Cuál sería? Porque vos también tenés Tu estudio a la mañana Y por la tarde Venís y compartís con ellos O sea Sí, más que nada Acompañarlos En lo que es el estudio Ir marcándoles los horarios ¿No? La disciplina Después Almorzo con ellos Mediendo con ellos Ceno Y dormís acá Dormo arriba en las camarillas Hacés deporte Y todo eso Y digamos La perseverancia de ellos Hacia el ingreso Al seminario mayor ¿Es qué porcentaje Más o menos? Y este año Es bajo el porcentaje ¿No? Este año de cinco chicos Que están en quinto año Va a pasar uno solo Al mayor Al mayor Claro Pero bueno Acá también se le busca Darle una orientación Para la vida Exacto Por supuesto Que tengan una base Católica Que puedan descubrir El amor del señor Acá en la vida Que llevan acá en el seminario Y que bueno En su momento Decidan si van a seguir Para ser sacerdotes O no Claro Y esto también un poco Lo viviste Como decías antes En la parroquia del Valle Cuando trabajaste con esos jóvenes De situación de calle Sí Con problemas de drogas Y todo eso ¿No? Eso te marcó mucho ¿Recordás algún testimonio especial? Algún joven Hay un joven Que realmente pudo salir De la droga De la delincuencia A poco Se había mandado Una macana Bastante grande Y bueno Y a raíz de esa macana También Fue cambiando de vida Se fue acercando Ahí a la parroquia Y bueno Nosotros lo fuimos acompañando Aparte Un chico que Le gusta jugar mucho Al fútbol Entonces fue fácil Compartir con él ¿No? Darles espacio Porque siempre que había Una pelota El chico venía a jugar Que se abra ¿No? Sí, sí Totalmente ¿Y qué otros apostolados Hiciste como seminarista? Fui también El año pasado Fui a un geriátrico hospital Donde junto también Con unas hermanas Visitábamos a los enfermos Era una pastoral Del enfermo Después también Hice una pastoral vocacional El primer año Donde visitábamos parroquias Y bueno Contábamos nuestros testimonios Y compartíamos con jóvenes Claro, claro Bueno Y si De esa experiencia No solamente En la pastoral vocacional Sino de estar trabajando Con chicos de la calle Y también Con lo que Bueno, hoy día Son los seminaristas Del seminario menor Si vos tuvieras oportunidad ¿No es cierto? De tener delante Un chico Un adolescente O un joven Que de alguna manera Se está cuestionando El sentido de su vida A través de la mirada de amor De la posible llamada De Jesús Al sacerdocio ministerial Mirando esa cámara ¿Vos qué le dirías? Tomate el tiempo Y decir lo que hay en tu corazón En primer lugar Que no tengan miedo En escuchar La voz de Dios Que habla En lo silencio En lo oculto En lo interior del corazón Que lo escuchen Y que bueno No tengan miedo En responderle que sí Porque Realmente Él nos da El ciento por uno Y bueno Nunca Nunca nos defrauda No siempre Nos devuelve más De lo que nosotros Podemos darle Es mi experiencia Hasta el día de hoy Yo en lo que pude Decirle que sí Le fui diciendo Y bueno Realmente Me siento muy contento Me siento Realmente privilegiado También en muchas Situaciones ¿No? Porque Dios Ha confiado mucho en mí Me ha confiado muchas cosas Así que Que bueno Simplemente eso ¿No padre? Que confíen en el Señor Que se dejen amar por Él Y que lo sigan Muy bien Tupac Pensamos así ¿No? En la providencia de Dios Y en la mirada amorosa De Jesús En cuatro años más Quizás Bueno Presbítero de la iglesia Para tu Dios Así de San Nicolás Entonces ¿Cómo te ves Como sacerdote? Qué pregunta padre No bien Realmente es lo que Lo que deseo Y creo que Es lo que Dios quiere También Por eso es que estoy Acá formándome Y me veo como Como un pastor Realmente Que quiere entregar su vida Para el bien de la iglesia Para el bien de la gente Y bueno Y para la gloria La gloria de Dios Bueno En una diócesis Como la tuya Que está muy marcado También por el hecho mariano ¿No? Por la devoción mariana Y donde efectivamente Hay muchas posibilidades Muy ricas De trabajar también Con los jóvenes Y con Bueno Con los que están excluidos También de la sociedad ¿No? Sí Realmente hay mucha riqueza En la diócesis Y hay muchos trabajos Para hacer Y bueno La piedad mariana Es algo que nos caracteriza A los seminaristas De San Nicolás A la diócesis San Nicolás Hay un vínculo Muy estrecho Con la Virgen ¿No? Y bueno Eso también Es lo que nos alienta Cada día A seguir En nuestra vocación Bueno Entonces Qué bueno esto Porque Esta devoción mariana Está también Muy acentuada En este seminario Este seminario Que está En esta diócesis Del Rosario Justamente Que tiene como fundadora A la Virgen Y la Virgen Del Rosario Y San Nicolás También Que está muy cerquita De aquí Tiene la devoción De la Virgen Del Rosario De San Nicolás Con un hecho mariano Muy importante Que ocurrió hace más de 30 años Y con un santuario Muy hermoso Que se construye Al lado del río Paraná O sea que el manto De la Virgen Nos cubre a todos Y también a ustedes Porque ciertamente María Como esa pedagoga Del Evangelio Llena de la gratuidad De Dios Está convocando A cada uno de ustedes A dar el sí Nosotros los invitamos A dar ese sí Y por eso ahora Les doy a todos Mi bendición Que a través Del corazón Inmaculado De María Los bendiga El buen Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Paz y bien Para todos ustedes Amén Amén